En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria, enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. El mundo, tal como lo conocemos, llegará un día a su fin. De eso no cabe duda. El único inmutable es Dios, y en Él debemos poner nuestra esperanza. Jesús nos recuerda que no podemos poner el corazón en cosas caducas. Es necesario romper con el orden vigente, regido por los valores del egoísmo y el pecado. Él llega a nuestras vidas, siempre para salvar y transformarlas radicalmente. El hombre viejo debe morir, para dar paso al nacimiento del hombre nuevo. El fin anunciado no es una catástrofe cósmica. Es el renacer a la vida prometida. Pero para eso, el discípulo debe velar, es decir, asumir el presente con responsabilidad, viviendo ya desde aquí la vida de Cristo y los valores del reino. Escribe Teresa de Jesús. ¡Oh, los que estáis mostrados a deleites y contentos y regalos, y a hacer siempre vuestra voluntad! ¡Tened lástima de vosotros! Acordaos que habéis de estar sujetos siempre, siempre, sin fin, a las furias infernales. Mirad, mirad, mirad que os ruega ahora el juez que os ha de condenar, y que no tenéis un solo momento segura la vida. ¿Por qué no queréis vivir para siempre? ¡Oh, dureza de corazones humanos! ¡Hablándelos vuestra inmensa piedad, mi Dios!